¡Hola! ¿Cómo estás? Este es el segundo vídeo del curso básico de crochet. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo sujetar el hilo y el crochet. Las dos maneras más comunes de sujetar un crochet son el cuchillo y el lápiz. Dependiendo cuál sea la manera más cómoda para ti, vas a coger tu crochet como si estuvieses comiendo con un cuchillo o escribiendo una carta. El primer método que les voy a mostrar es el método de lápiz. Sujeta tu crochet como si estuvieses cogiendo un lápiz. Deja aproximadamente entre 3 y 5 centímetros medidos desde la parte final de tu crochet. En mi caso es bastante sencillo porque tengo este mango de goma que me ayuda mucho y tomo el crochet desde donde aparece el mango de goma. Si tú no tienes un crochet de este tipo y tienes de este otro, pues es muy aconsejable el tomar el crochet desde esta parte que está planita. Es mucho más cómodo. Como te das cuenta, en el método de lápiz el crochet va a descansar sobre el dedo medio. Con el dedo pulgar y el dedo índice vas a manipular y el dedo medio va a ayudar como una especie de soporte. El segundo método que les voy a mostrar es el método del cuchillo. En este caso vamos a tomar nuestro crochet entre el dedo pulgar y el dedo índice como si estuviésemos tomando un cuchillo. Aquí también vamos a dejar entre 3 o 5 centímetros medidos desde la parte externa del borde. Como ustedes se dan cuenta, el mango del crochet va a descansar sobre la palma de nuestra mano. Lo siguiente que les voy a mostrar es cómo sujetar la lana o el hilo. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestra lana, vamos a extender nuestra mano izquierda y vamos a pasar la parte que está, la parte de la lana que está conectada al ovillo, pues la vamos a pasar entre el dedo meñique y el dedo anular de atrás hacia adelante, de esta manera. Luego vamos a unir estos 3 dedos, desde el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique y vamos a pasar el hilo entre el dedo medio y el dedo índice. Luego envolvemos la lana alrededor de nuestro dedo índice de este modo. Vamos a utilizar el dedo pulgar y el dedo medio, de este modo, para sujetar y controlar la tensión de nuestro tejido. Si por alguna razón notas de que esta parte del hilo que está conectado al ovillo está un poco suelta o no la puedes manejar muy bien, te recomiendo que envuelvas esto alrededor de tu dedo meñique, de esta manera. En la posición final vamos a cerrar nuestro dedo anular y nuestro dedo meñique. Aquí encontramos la posición de cómo sujetamos nuestra lana. Anteriormente hemos visto cómo sujetar nuestro crochet. Esta es la posición que para mí es la más cómoda cuando voy a tejer crochet. Esto ha sido todo lo que les quería mostrar con referencia a cómo sujetar el hilo y el crochet. Muchas gracias por estar aquí, un abrazo y los veo la próxima vez. ¡Chao!